¡Hola, hola! Mira lo que te he traído hoy. Hoy vamos a hacer esta riquísima tarta de manzanas con poquísimas calorías. Queda espectacular y es muy fácil su preparación. Así que sin más, vamos a empezar. Aquí van a ver los ingredientes en pantalla y primero que todo yo estoy usando las claras, de esas que vienen en la cajita. Y voy a poner aquí el azúcar, que es eritritol. Bueno, vamos a empezar a montar, a batir esto muy bien. Yo tuve que cambiar el recipiente porque esto creció horriblemente y miren ustedes cómo queda. Bien, ahora vamos a poner la ricotta. Esta que yo tengo es light, también con pocas grasas. Y vamos a empezar a, con movimientos lentos y envolventes, vamos a empezar a revolver todo esto. Como ven, ya estoy poniendo también la harina, que es harina integral. Y con santa paciencia vamos a hacer todo este procedimiento. Bien, voy a poner ahora el polvo de hornear, que también paso por el colador y termino de unir todos estos ingredientes. Voy a poner ahora un aroma de limón. Pueden poner de limón o de almendra, si prefieren. Y canela al gusto. Terminamos de mezclar estos dos ingredientes y vamos a dedicarnos ahora a las manzanas. Puedes usar una o dos manzanas, las cuales las vamos a pelar y las vamos a cortar en rodajitas. Ahora estoy usando este molde, que es de 20 centímetros de diámetro, al cual estoy pasando mantequilla por el fondo y por los lados. También le voy a poner en el fondo un papelito de esos de papel de horno o papel de mantequilla, para que no se me vaya a pegar la tarta y ya estamos listos. Vamos a verter toda esta mezcla, miren ustedes, como tiene aire. Y ahora es el momento de las manzanas. La tarta de manzana es una de mis preferidas y esta la verdad que me gustó muchísimo. Bien, esto iba al horno a 180 grados por 35-40 minutos. Como ven, ahora lo estoy separando de los bordes y la dejo refrescar antes de desmoldar. Miren ustedes, señores, ya está lista nuestra tarta. Vamos a quitarle este papel de mantequilla. El fondo se cocinó perfectamente. Y ya estamos listos para darle la vuelta. Miren ustedes, como ha quedado de dorada esta tarta y bien altica. Bien, vamos a picar un pedacito para que puedan ver. Miren ustedes, como tiene esas manzanitas para allá adentro, que es una maravilla. Maravilla y sin culpa. Así que te espero en este canal. Suscríbete y nos vemos en el próximo videíto.